¿Qué es la industria de los videojuegos? Si nos fijamos, la industria de los videojuegos ha cambiado mucho en los últimos 10 o 20 años. Hemos pasado de las dos dimensiones a las tres dimensiones. Por el contrario, en la industria del juguete y similares, cuando, por ejemplo, compras un coche de juguete, nunca será más que un coche de juguete. Yo creo que eso tiene que cambiar. ¿Y si combinamos elementos de los videojuegos con la robótica? Los humanos nos pidieron que siguiéramos sus reglas. Bien, las reglas acaban de cambiar. El juego Mechamon consiste en robots que controlas mediante una app de tu móvil o tableta. Es una mezcla entre peleas de robots y Pokémon va de peleas. En modo multijugador puedes enfrentar a tu robot con los robots de tus amigos. En modo de un jugador puedes enfrentarte a oponentes en realidad aumentada mediante tu móvil o tu tableta. El objetivo final de Mechamon es inaugurar una nueva era del entretenimiento. Un robot para jugar es una experiencia de juego nueva. Combinamos elementos físicos y virtuales para crear una experiencia de juego más interesante. Están los robots que existen físicamente y que se hacen más fuertes cuanto más juegues. El mismo contenido que hay en el mundo real se traslada a los aspectos virtuales de los robots también. La arquitectura de comunicación básica se realiza mediante Bluetooth. Así es como controlo a mi robot. También hay comunicación directa entre los móviles. Cuando juegas, un móvil aloja el combate, actúa como servidor. En el transcurso del mismo, los móviles se comunican entre ellos. Los robots también se comunican entre ellos. Mediante infrarrojos pueden detectar la posición el uno del otro. Estamos trabajando en poder jugar de forma remota. Somos conscientes de que es el futuro de los juegos. El que no sea necesario estar en el mismo lugar y se pueda jugar a grandes distancias. Nosotros queremos estar en todo. Estamos a la vanguardia de la robótica. De la educación, del entretenimiento, de la tecnología. Yo creo que lo que nos hace únicos es que combinamos todos estos aspectos. Cuanto más nos acerquemos a la ciencia ficción, mejor. Queremos robots que puedan saltar, que puedan hacer cosas asombrosas. En los últimos años, hasta que la realidad aumentada y la realidad virtual han empezado a popularizarse, casi todo giraba alrededor de las videoconsolas y de los juegos de gran presupuesto. Casi todo eran consolas y juegos. Y de repente, la realidad aumentada y la realidad virtual hicieron su aparición y la gente ahora quiere ver algo nuevo y diferente. La gente quiere sentir asombro. Decir, vaya, cuando pienso en robots que luchan, cuando pienso en tener mi propio robot de verdad, eso es justo lo que siento. Y eso es lo que están creando, porque así lo siente la gente.